Joaquín Antonio del Valle, 76 años, en Ixtapalapa. Quiero felicitar a mi mamá, Beatriz Rosales García, porque ayer cumplió 100 años. Ella trabajaba como afanadora en la XCW. Y si creen que está muy grande, pues agárrense, porque su hermana tiene 106. ¡Ay, qué bonita! Señora Guadalupe Mesa Gómez, de Xochimilco, 66 años. Los felicito porque nos hacen reír, nos hacen enojar y de todo. Mi hija Guadalupe Aguilar Mesa, de 36 años, me dice, ¡Ay, mamá! ¿Cómo te gusta ese programa? Y mírenla, aquí está bien sentadita escuchándolo. También quiero compartirles que mi nieto Guillermo Hilario Aguilar, de 15 años, se quedó en la prepa 1 y nos queda literalmente en la esquina de la casa. ¡Lo felicito! Bueno. 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 Buenos días. Muy buenos días, señor Héctor. Adelante, sí, ¿quién habla? Serafín López, servidor. Serafín, díganos. Pues mire, este, quería que me sea a favor de, por ahí en el Duñangato, de dedicarnos a una canción. ¿A quién y a quién? A Teresita y a Serafín. Hoy cumplimos 55 años de casados. ¡Ah, qué bonita fecha! Así que son pareja y llevan todo ese recorrido. Gracias a Dios. Y pues aquí escuchándolos ustedes día a día. Bueno, para... Bueno, para... Bueno, para... Perdón, 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 porque me embriaga la emoción. Bueno. Sí, queremos saber si es posible que el señor Urián Gato nos, pues nos felicitara. Claro, y la canción es... Llamados por él, dedicados por él a Teresita. La canción es... Mía. Va para allá. Muchas gracias, señor Héctor, y felicidades por su programa. Lo mismo para ustedes, por ser felices. ¿Y cuántos kilometrajes lo recorrerán todavía juntos? A ver, Urián Gato, que los felicites. Pues les mando muchos saludos y qué bueno que... ¿A quién y a quién? A Serafín. ¿Ya? Y a Teresa. Exacto. Con mucho cariño. ¿Cuántos cumplen? Ah, caray. ¿Cuántos? Un chorro. Y un titipuchal. 35, no. Más. Más de 35. 45. Más. 55. ¡Ay! Damiro Guzmán. Compartiendo la felicidad de este matrimonio. Serafín y Teresita. Que lo disfruten mucho y que sean muchos años más. Que dicha es tenerte así, mi cielo. Serafín y Teresita. Serafín y Teresita. Serafín y Teresita. Y hay gente que de dolor se mueve, celosas por carecer de amor. ¿Qué importa la gente así, si Dios te ha traído a mí, que se haga la voluntad de Dios? ¿Qué dicha es tenerte así, mi cielo? Sintiendo tu corazón latir. Bebiendo con ansiedad tu aliento. Sintiendo tu corazón latir. Sintiendo tu corazón latir. Hay gente que de dolor se muere, celosas por carecer de amor. ¿Qué importa la gente así, si Dios te ha traído a mí, que se haga la voluntad de Dios? ¿Qué importa la gente así, si Dios te ha traído a mí, que se haga la voluntad de Dios? ¿Qué importa la gente así, si Dios te ha traído a mí? Sí, me gustó mucho tu interpretación. Qué bueno. Yo sé que no estabas preocupado por mi opinión, pero Serafín y Teresa creo que quedaron bastante complacidos. Ojalá, Dios, que la sigan pasando bien, por muchos años todavía. Que sean felices, no 55, sino 110 años más. No, no, otros 55, ¿verdad? Déjalo en 110 años más. Sí. Seguro Serafín y Teresita no se van a enojar. No, 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 síguela. Mira, voy a... ... ... ...